Don Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, bastante muy bien. Con el enorme placer de poder saludarle. Esta semana, pues no es la excepción, nos dan tema a nivel nacional los aspirantes a gobernar este hermosísimo país. Claro que sí. Bueno, y ahora, con lo que ocurrió esta semana, el anuncio de Manuel Gutiér, que hizo y sorprendió a algunos, incluso de sus allegados, bueno, pues no recuerdo un viejo dicho allá por mi tierra que decía, ya éramos muchos en casa, y qué creen, parió la abuela, de tal modo que cuando ya estaban todos los personajes o esos dueños de lo que se podría llamar franquicias o patentes, que es la partidocracia, cuando ya estaban acomodándose, que sólo ellos serían los que podrían, las opciones que el ciudadano tendría para elegir, apareció el quinto jinete o el quinto candidato, y que ni sé qué viene a ser, precisamente el hijo de aquel célebre Maquio, el señor Manuel Gutiér Carrillo, sinaloense él. Así, reza el refrán, de repente creció la familia, y bueno, pues los que integran la partidocracia, que desde hace años capitalizan no sólo la política, el quehacer político, sino lo que más les interesa, que capitalizan el dinero que el Estado les asigna a esa clase de vacas sagradas que están constituidas nuestra partidocracia. Estos personajes, estos dueños de esas patentes o esas franquicias, que como dueños deciden quién o quiénes podrán ocupar un escaño en las cámaras, quién puede ser gobernador o quién puede ocupar una candidatura a una alcaldía, o es a una simple silla en el cabildo de los más de 2.000 cabildos que existen en este país. ¿Por qué? Porque de pronto apareció Manuel Gutiér Carrillo, heredero de la herencia política que le dejó y que iniciara su padre, Manuel J. Gutiér, conocido como Maquio. Exactamente. Este sinaloense buscará el registro como candidato ciudadano o candidato independiente a la presidencia de la República. ¿Por qué y para qué? La pregunta surge. ¿Por qué? Pues porque muchos ciudadanos que consideran que todos los políticos son lo mismo, que es en la postura que están agarrando muchos ciudadanos ya desilusionados o cansados o desencantados, pues que no les convencen, estos ciudadanos no les convencen las propuestas o las promesas o los ofrecimientos de los candidatos, hasta ahora considerados como son Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, y un señor que es ahijado del Vester, que la verdad es que creo que recuerdo, sea apellida Cuadri o Cuadri, algo así. Exactamente. Este quinto candidato pretende primero conseguir por la vía legal su registro como candidato, como tal, después enarbolar a todos aquellos que cansados de los mismos partidos y sus tradicionales vicios deben ser echados a un lado para darle paso a gente nueva, gente que aporte ideas y programas que saquen a este país de la situación que padece y lo que lo han mantenido, porque no es su cosa nueva, esta situación mediocre en que lo han mantuvieron durante muchos años los periodistas y la última década los panistas. Los Glutier, entre ellos hay otra hermana que se llama Tatiana Glutier, también activista, buscadores del cambio, desilusionados incluso del pan, utilizados por el pan en aquellos años, después desechados del pan porque no se disciplinaron, porque no se sujetan a los lineamientos de la élite panista, bueno pues ahora se han organizado con grupos de empresarios de Monterrey, sobre todo de Jalisco y van en la búsqueda del registro de este candidato ciudadano. Aunque ya manifestaron que no le van a dar el registro. Ellos hicieron mal, los que se manifestaron, si usted recordará son los jueces, todavía no llega el asunto, imagínese que un juez todavía no le llega el expediente y ya está, exactamente, o sea es un error de los magistrados, con todo respeto, se adelantaron a los hechos o alguien les ordenó que hicieran la precedente la rápida aclaración. Bueno, el caso es que los Glutier son allá en Sinaloa sinónimo de lucha política, pero no de esa que practican los cómodos y los vividores de la política, esos que se inspiran en la idea simple de quítate tú para ponerme yo, no, por ello el maquillo enarboló aquella lucha opositora de la política, hoy sin embargo, sobre todo de la lucha ciudadana, hoy sin embargo los Glutier Carrillo pretenden causar y encabezar un movimiento ciudadano que aglutine la conformidad de muchos mexicanos. Y la idea no puede ser mala, podría ser una causa realmente ciudadana, inspirada en aquel pensamiento que dice la política es algo importante y que, con consecuencia, no debe ser dejada solo en manos de los políticos. Este asunto, que es la política, debe ser tomada de lleno por los ciudadanos y eso es lo que pretende este nuevo candidato. Y para entender esa situación, la posibilidad y los problemas que va a enfrentar, como los enfrentó en aquellos años el señor Jorge Castañeda, en el proceso anterior, en el 2006, bueno, pues tendremos que tener la idea de con qué se va a enfrentar. Como usted ya lo dijo, algunos magistrados, algunos ministros ya se adelantaron, se resbalaron y dijeron que no le iban a dar permiso. Pero no aclaran por qué, por qué esa contradicción en la misma ley. Y para que tengamos una idea del fondo, le quiero mencionar a usted que el artículo número 35 de nuestra Constitución, dice muy claramente en sus líneas, dice, son prerrogativas del ciudadano, son derechos del ciudadano, votar y ser votado. Y en el inciso 1 dice, votar, tiene derecho a votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo. Esto lo dice el artículo 35 de nuestra Carta Manga. Y está más que claro, todos somos, exactamente. Se supone que la Constitución, es la madre de todas las leyes en este país, sin embargo, los mismos miembros de la partidocracia que han capitalizado durante años, exactamente, a conveniencia de ellos, de sus propios intereses, han cerrado algunas puertas, han puesto candados, como usted lo dice, y por eso está establecido en el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, que dice, corresponde exclusivamente a los partidos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Eso es las dos cosas que se contraponen, es una contradicción. Una ley inferior se establece... ¿En ese artículo, perdón? ¿En el cual me dice? En el 218, dice que son derechos exclusivos de los partidos el poder registrar a un candidato a cualquier cargo de elección popular. Así de simple, pero como le vuelvo a repetir, esa es una ley, ¿sí? Hecha a modo. Hecha a modo, y que no puede estar encima de lo que es la Constitución. De tal modo que el primer lucha o el primer trabajo que va a tener este candidato y su grupo va a ser precisamente luchar en contra de eso. Ese es, inclusive, perdón, escuché la lucha que realizara hace seis años. ¿Cómo se llama? Jorge Castañeda. Jorge Castañeda. Que se fue hasta La Haya. Se fue a los juzgados internacionales para acreditar. Entonces, esta lucha, la lucha de él, que queda, deja abierta la posibilidad táctica para que los ciudadanos, como está haciendo en este caso, en la asistencia, se puedan registrar y no puedan registrar. Hay una parte en donde sí se marca muy claramente quiénes no pueden estar sujetos a votación. Cuando se ha perdido, por ejemplo, la libertad. Claro, sí. Cuando hay perdidos los derechos civiles de votar y de votar. Pero en los demás casos, digo, nos ordena, es un ordenamiento que tenemos, inclusive, se dice el IPE, si te insaculan, si tienes la obligación de acudir y participar en el proceso civil, ¿por qué no en este caso? Claro, porque como le digo, como se ha hecho un coto de poder, donde solamente ellos deciden, ellos resuelven las élites, resuelven quién entra, quién pasa, quién ingresa a las listas de diputados, quién puede ser futuro alcalde, quién puede ser gobernador. De tal modo que ese monopolio de la política es el que se debe de romper, se debe terminar, si es que realmente se persigue un cambio. Y en esa lucha que retomará a Glutier, de la que, como le decía, ya la habían causado hace seis años en el proceso pasado, Jorge Castañeda, sin mucho éxito, bueno, pues, ahora es su primera, exactamente, y van a, ya tiene un equipo de juristas, con reconocidos abogados, que van precisamente a luchar para romper esa barrera. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en caso de que no consiga su registro? Bueno, pues, influirá, él participará, seguirá adelante, como él menciona, y qué va a ocurrir, bueno, pues, va, puede ocurrirle al PAN algo muy lamentable. Muchos ciudadanos que, cansados del priismo de sus 70 años o 80 quizás, se fueron al PAN con la esperanza del cambio, aquella verborrea y aquellas mentiras que hizo Fox y todo ese show de teatro que hizo, que fue un engaño para todos, por eso es el desencanto. El señor que le releva, el señor Castellcalderón, tampoco ha podido recomponer las cosas ni le ha dado un cauce a nuestro país hacia la democracia. De tal modo que el Estado mediocre que guarda nuestro país es muy lamentable y alguien tiene que romper ese orden establecido que indebidamente controlan, como le digo, las élites de la política, los que se quedan con el dinero de todos los contribuyentes, porque son miles de miles de millones de pesos que se destina para que se hagan los procesos electorales. Entonces, bueno, pero aunque, aun cuando se consiguiera su registro, aunque no consiguiera su registro, podrá ser que muchos panistas desilusionados que jamás votarían por el PEG, por ejemplo, podrían votar o seguir la causa de Carrillo. Estos votos se le restarían al PAN y indirectamente podrían ayudar precisamente a quien no quieren apoyar abiertamente, pero que es la otra opción y en este caso sería Andrés Manuel con su movimiento Morena. Ya no pensemos en el PRD porque no hay PRD, ya no pensemos en el movimiento ciudadano porque está desquebrejado, ¿sí? No tienen estructura, ni el PT, ni el PRD, ni el movimiento ciudadano. Por eso es que se creó Morena donde se aglutinan a ciudadanos que no tengan partido, pero que están deseosos de conseguir el cambio. De tal modo que eso es lo que veremos de aquí a que inicien las campañas. Tendremos que aprovechar nosotros los ciudadanos, ese lapso que tienen, esa veda que tienen para ser nosotros los que hablemos, los que revisemos, analicemos las cosas y sirva para, para llegado el momento, tengamos una mejor óptica, una mejor forma de reflexionar y de asignar nuestro voto a quien creamos que podría hacer mejor las cosas. Pues sí, efectivamente esto, esto, esto aplicaría. Pues los políticos, la gente, la gente que se mete a política deben recordar, deben de recordar que pues en política no puedes tener la piel delgadita, ¿verdad? Quien se mete a la política esperando ganar los millones que logran ganar los que, que, que concretan su meta. Es, es un camino escabroso, es un paso difícil, claro que sí, pero bueno, yo, yo siempre voy en aras de que dicen, quiero servir a mi pueblo y porque yo mi vocación de servicio desde niño los llevaba y les regalaba, en fin, y esas, pero de repente resulta que, que son muy delgaditos de la piel, no les puedo decir nada. Ellos sí pueden decir, matan a puñaladas y quieren morir a besos. O lo hacen por medio de otros. Por medio de otros. ¿Cómo es el caso en la capital potosina de nuestro querido amigo Mario García Valdés? Ah, cómo es sucia la guerra, pero sobre todo los enemigos los tienen en casa, ¿eh? A mí me pasan por aquí en una presidencia municipal del vecino municipio que los enemigos los tienen en casa, aquellos que les soban el lomo y que dicen que los quieren mucho. Así es. Pues, ¿qué le pasó a Mario García? Bueno, pues que Mario García tiene una buena trayectoria, no como académico, creo que nunca dio clases, pero al menos como administrador de la universidad. Y yo le veo, le veo yo virtudes en el sentido de que para manejar los presupuestos de la universidad se requiere capacidad, pero sobre todo para manejar la política de los estudiantes, sobre todo tenerlos en calma, los estudiantes, usted recordará.